de acuerdo vamos a empezar entonces con lo que serían ya los tutoriales propiamente dichos pero antes de empezar a trabajar en el pequeño proyecto que vamos a desarrollar para aprender a utilizar unity vamos a ver un poco bueno pues cómo hay que descargarlo de dónde cómo gestionar porque hay una serie de cuestiones previas que es importante considerar para descargarlo si entráis en la web de unity unity 3d puntocom veréis que tenéis dos opciones elige tu unity y descargar o descargar unity hub unity hub es una pequeña aplicación que lo que hace es gestionar por una parte las instalaciones de las diferentes versiones del motor y del editor de unity y por otra parte nos ayuda también a gestionar los proyectos una de las cosas que ocurren en un contexto de producción es que si empezamos a desarrollar un producto con una versión de unity pues a veces igual es conveniente mantenernos en esa en esa versión y no adaptar y no actualizarnos a versiones más nuevas eso lo que hace es que si tenemos diferentes proyectos en marcha iniciados a diferentes tiempos puede ocurrir que necesitemos tener más de una versión del editor y del motor instalados simultáneamente y eso es una de las cosas que vamos a poder hacer con un hijo como ahora veremos otra de las cosas importantes muy importantes que hay que tener en cuenta es que el uso de unity es gratuito para uso personal y también para uso comercial siempre y cuando nos superemos una cierta facturación pero eso no significa que no haga falta tener una licencia y esa licencia para poder activar esa licencia hay que tener una cuenta entonces el primer paso antes de hacer nada bueno o podéis descargar unity hub e instalarlo pero realmente no vais a poder hacer mucho hasta que no os registres en la propia web de unity aquí tenéis un un iconito que es donde podéis iniciar sesión o bien crear una nueva identidad si si clicáis en crear una nueva identidad pues nada entraréis en el típico formulario para que indiquéis un correo electrónico usuario y demás o tenéis la opción de vincular vuestra cuenta una cuenta una cuenta que tengáis de gmail o de facebook o lo que sea y crear un unity id utilizando utilizando esos bueno pues estos otros servicios como como prefiráis de acuerdo volviendo un poco para atrás también veis que eso bueno cuando no os registréis también eso os dará acceso y de alguna manera llevar el control de una cosa bastante importante que son los assets que utilicéis para crear las aplicaciones y para ello hay como veis aquí un asset store que es básicamente es un sitio donde podéis comprar o adquirir en algunos casos son gratuitos pues diferentes tipos de objetos elementos que son de utilidad eso lo veremos bueno pues cuando cuando lleguemos a esa parte de acuerdo si instaláis entonces unity hub y lo ejecutáis y demás que podéis descargarlo e instalarlo tanto para windows como para mac o linux lo que os encontraréis con lo que os encontraréis es con algo como esto de acuerdo llegar a llegar y estaréis probablemente en esta pestaña normalmente por defecto se abre en esta pestaña y nos dice que no tenemos ninguna licencia paso número uno aquí en el iconito este registraros y activar una nueva licencia que es lo que aparece aquí está desactivado porque no estamos registrados si hacemos el sign in voy a hacerlo y ahora continuamos bien una vez hecho el login como veis se activa el botón de activate new license simplemente clicáis ahí y podéis escoger entre unity pro o unity personal que evidentemente escogeremos unity personal y además i don't use unity in a professional capacity done listo licencia activada ya veis que aunque aunque activéis aparentemente una nueva licencia en realidad bueno pues ahí veis que la licencia en realidad es más antigua con eso ya hecho pues nada simplemente echéis para atrás en las preferencias y llegáis a esta esta parte en la que veis projects que ahora mismo no hay no hay proyectos hay un apartado de learn en el que encontraréis un montón de tutoriales y de vídeos para aprender a programar y demás en unity con lo cual pues realmente tenéis mucha ayuda la parte de comunidad también con preguntas blog y tal y sobre todo la parte de instalaciones aquí es donde bueno pues como podéis ver en pantalla se pueden tener diferentes versiones de unity instaladas la versión de 2018 la versión de 2019 y la de 2020 que son las que tengo yo ahora también aquí abajo veis los soportes que están instalados el soporte para web gl soporte para linux y soporte para android vale eso ahora lo vemos como instaláis una nueva versión o la primera versión de unity pues nada le dais al botón de add y aquí os os indicará sugerencias de cuáles son las bueno las que las versiones que hay disponibles ahora mismo que podemos instalar que no tenga instaladas claro claro está vale vale pues ahí recomiendo un release que es la que es de 2019 también tenemos releases oficiales y también pre releases pues de las versiones que serán de este año de 2021 pero que todavía están en versión alfa o beta simplemente escogerías la versión que os interesa nosotros vamos a trabajar con la versión de 2020 en estos tutoriales siguiente os aparece la opción de instalar soportes vamos a necesitar soporte para android porque las gafas de realidad virtual las autónomas las óculos van a funcionar con android y bueno pues en mi caso yo seleccionaría linux podéis poner soporte para windows etcétera vale fundamentalmente esos son los apartados si estáis en windows es probable en principio os aparecerá también la opción de instalar visual studio esa es una decisión interesante porque en un momento dado veremos que bueno pues hay que programar hay que escribir código código en c sharp y escribir código bueno pues es importante algunas funciones como la función de autocompletar o el acceder directamente a la ayuda esas funciones si instaláis visual studio las vais a tener y la programación va a ser mucho más cómoda porque no tendréis que recordar absolutamente todos los nombres de las funciones etcétera entonces es una característica deseable en el editor de código que utilicéis se pueden utilizar otros editores de código y configurarlos para autocompletar pero es más complicado por tanto en windows es una buena idea en linux no existe esa opción pero existe una otra opción aparte tendréis que instalarla aparte que es utilizar mono develop que es bueno pues una aplicación similar para desarrollar en c sharp y demás y también no nos va a permitir pues tener esa función de autocompletar de acuerdo por tanto bueno nada simplemente lo que haríamos sería seleccionar las opciones para lo que vamos a hacer pues serían windows linux dependiendo de donde estéis y android y pulsar en siguiente y seguir las instrucciones nada más una vez ya tengáis instalado paciencia porque le puede llevar un ratito instalar el editor el motor y demás ya para crear un proyecto pues nada podéis venir aquí a la parte de proyectos de unity hub y crear uno nuevo yo aquí al tener varias versiones de unity pues clicando en la flecha me aparecen las opciones en este caso voy a optar por o sea bueno como hemos dicho haríamos usaríamos la versión de 2020 bueno vamos vamos a hacerlo en caso de iniciar lo que veríais es que os aparece esta bueno pues una serie de opciones proyectos en 2d 3d pam pam diferentes opciones y demás nosotros vamos a ir a un proyecto estándar vacío 3d eso sí vale simplemente tendríais que seleccionar donde queréis crear el proyecto y el nombre del proyecto que le vamos a llamar que le vamos a llamar como le vamos a llamar tutorial vr unity vale de acuerdo esto sería lo único que tendríamos que hacer y darle a crear bueno una vez que hemos creado el proyecto os aparecerá una ventana de este estilo en la que podéis encontrar bueno aparte de la parte superior un menú como suele ser habitual en la mayoría de las aplicaciones una serie de iconitos aquí que tienen que ver con la navegación por la escena que ya iremos viendo sobre todo lo que lo que podéis apreciar es que hay cuatro grandes zonas tenemos una primera zona aquí a la izquierda donde pone jerarquía una parte central que pone escena con este aspecto también tiene otra pestaña que pone game pero bueno la parte de la derecha donde aparece inspector y en la parte inferior donde tenemos una pestaña que dice proyecto y consola también bueno entonces a ver realmente aprender a usar la interfaz el editor y demás pues lleva bastante tiempo y sobre todo práctica entonces en realidad a medida que vayáis haciendo un poco pues ejercicios y vayáis trabajando con con unity y aprendiendo no no hay otra manera pero en este primer vídeo sí que quería pues remarcar es un poco cuáles son las diferentes zonas empezando por la zona central que es la escena la escena la escena es el sitio donde están todos los elementos que van a formar parte de la aplicación en un momento dado ahora mismo como veis sólo hay dos elementos una especie de sol que es la luz direccional y una cámara esos elementos también los podéis ver aquí en la jerarquía la jerarquía en realidad lo que nos va a mostrar todos los elementos que hay en la escena pero bueno pues en un listado y además un listado ordenado porque bueno como luego veremos es una jerarquía es decir puede haber elementos lo que lo que en unity en la terminología de unity vamos a llamar game objects objetos del juego tenéis arriba game objects y podemos tener una jerarquía de tal manera que un game object en su interior o dentro esté formado por diferentes game objects y así sucesivamente entonces aquí veremos un poco cómo está estructurado esa organización de elementos que es importante en algunos casos ya veremos y en la parte central veremos o veréis pues la escena esos game objects al final son básicamente los elementos con los cuales vamos a crear nuestras aplicaciones y esos game objects tienen definidas una serie de componentes y esos componentes son los que van a de alguna manera determinar pues básicamente cómo funciona esa aplicación entonces si por ejemplo seleccionáis este game object de la cámara aquí en el inspector podéis ver que tiene dos apartados bueno de hecho tres con el audio listener este uno que pone transform y otro que pone cámara vale si los colapsamos aquí veis tenemos tres tres componentes este componente transform es muy importante está en todos los game objects luego con algunos matices en el caso pues por ejemplo de las interfaces de usuario y demás pero en principio están todos los game objects y determina básicamente la posición rotación es decir orientación y escala de los objetos si tenemos seleccionada la cámara como tenemos como podéis ver aparecen unas flechitas aquí nosotros por ejemplo la flechita azul que es que es el eje z si clicamos ahí y lo movemos movemos la cámara en el eje z sino que si os fijáis en el transform en la coordenada z de la posición pues se ve modificada de acuerdo lo mismo podría pasar con el eje y y con el eje x antes os decía que aquí hay diferentes iconitos nos sale ese símbolo porque porque tenemos seleccionada la herramienta de mover si seleccionamos la de rotar pues en lugar de flechitas nos aparecen nos aparecen una especie de círculos y lo que nos van a hacer es cambiar como veis la rotación de ese objeto también la podéis cambiar desde aquí directamente vale podemos venir aquí y definir exactamente la orientación y rotación de acuerdo de nuestros objetos luego como digo ese transform está en todos los objetos y luego cada objeto según lo que sea pues tiene sus propias componentes como por ejemplo puede ser la cámara en este caso es un objeto es una cámara y por lo tanto tiene un componente que es de tipo cámara si seleccionamos la luz pues en lugar de un componente de tipo cámara lo que tiene es un componente de tipo light cada uno con toda una serie de propiedades de comportamientos y una serie de bueno pues de cuestiones asociadas a ellos además de esos componentes podemos nosotros añadirnos componentes y le dais aquí añadir pues como veis aparece un montón de opciones de tipos de componentes yo que sé pues efectos halo tal un montón de un montón de cosas ya iremos viendo algunos de los componentes que vamos a utilizar para cargar esto o sea para para crear nuestro juego y no sólo eso sino que además nosotros podemos y aquí es donde viene la parte de programación y la verdadera potencia podemos crear nuevos componentes con una serie de propiedades con una serie de comportamientos que es lo que vamos a programar en los en los scripts por tanto la idea fundamental es la escena está el juego o la aplicación va a ser en realidad una escena donde hay toda una serie de objetos y cada uno de esos objetos tiene una serie de componentes que determinan su comportamiento dentro de esa aplicación y así es como vamos a desarrollar las aplicaciones bien la jerarquía nos muestra los objetos que tenemos en la escena que están aquí pero pues nosotros podemos tener más objetos cargados en nuestro proyecto que es lo que tenemos aquí abajo que sería digamos algo así como los recursos que tenemos para crear esa escena esa aplicación o esas escenas etc vale de hecho veis aquí que hay una carpeta que se llama assets que sería algo así como como recursos como elementos que nosotros tenemos para poder crear esas escenas pero bueno ya iremos viendo como añadir nuevos elementos para poder crear nuestras aplicaciones por ahora solamente hay una carpeta con el sample scene que podríamos cambiarle y llamarlo main scene por ejemplo al cambiarle el nombre nos pregunta si queremos recargar la escena le decimos que sí y ya veis en realidad no cambia nada solamente ha cambiado el nombre de la escena vale entonces en los siguientes vídeos pues lo que vamos a ver sobre todo en el siguiente vídeo lo que vamos a ver es cómo ir construyendo nuestra escena para ello vamos a utilizar por una parte vamos a crear nuestros propios assets importando algunos elementos que podremos ir descargando y encontrando por ahí y también vamos a añadir nuevos assets a nuestro proyecto utilizando el asset store que hemos hablado antes esa especie de tienda que hay en unity de elementos ya prefabricados o precreados que podremos utilizar y luego ya bueno pues en siguientes vídeos iremos viendo cómo añadir más tipos de assets cómo ir construyendo la escena etcétera vamos a ver 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 vamos a ver